Ok, me toca a mi, ¿no? Vamos a hacer la letra X. ¿Qué? 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 Hay nombres por la X. No sean tan brutas, claro que sí. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? Silófolo. ¿Has sido E? ¿Eso es silófolo? Silófono es la vaina, claro que sí. ¿Por la letra B? Esto. ¿Qué? ¡Con verlo! ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, escribe una de las 15 más. ¡Claro! ¡Yo soy licenciada en esta b... Dime un animal por la letra C. No vale, no más bonito ¿Qué estás soplando? Mentira 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 por eso nadie te quiere por chismosa ¡Chismosa! Esto Mira, ya Ya, esto, esto, esto Comida por la P Potato ¿Qué vende es esa? Yo puse papa, ¿viste? Tú pusiste papa, yo puse potato Open English ¿Qué vende es esa?